Hola, bienvenidos a Tres Cada Día. Te invito a que lees conmigo en Santiago 5, versículos 12 al 16. Esto es lo que dice la Palabra de Dios. Sobre todo, queridos hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cumplan más bien con su Palabra. Cuando digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. No vaya a castigar a los dios por no cumplir con su Palabra. Si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Si está alegre, alabe a Dios con cánticos. Si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos le untarán aceite y le pedirán al Señor que lo sane. Si oran con confianza, Dios les responderá y sanará al enfermo. Si ha pecado, también lo perdonarán. Por eso, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Hemos estado hablando de la amistad y ahora quiero tocar un tema muy importante. Sabes, hay muchos que como a mí me pasó, viven estancados en pecados viejos. Viven pidiéndole perdón a Dios por el mismo pecado y dicen, Ahora sí, Dios, esta es la última, ya no te voy a fallar. Y después de eso, fallan otra vez y viven en un círculo que parece que nunca termina. A mí me pasó eso. Pero sabes, es aquí en donde la amistad es muy importante y valiosa. Pues tener amigos con quienes platicar tus luchas y abrir tu corazón es lo que te puede ayudar a vencer y seguir adelante sin que el enemigo te esté culpando. Sabes, el trabajo del enemigo es condenarte, pero cuando tú estás presentando tus luchas a Dios y a un par de amigos, él ya no te podrá condenar. El versículo 16 dice, Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. Te digo la verdad, es muy sencillo. ¿Cómo hacerlo? Número uno es esto. Busca una persona que sea de tu mismo sexo. Si vas a abrir tu corazón a una persona, si eres hombre, es importante que busques a dos hombres. Si eres mujer, busca a dos mujeres. ¿Razón? El consejo será más puntual y evitarás hacer una conexión muy íntima con alguien que no debes. Número dos, que tenga más tiempo que tú teniendo una vida espiritual y familiar saludable. Puede que sea un poco menor que tú, pero que has sido responsable. Hay mucho que puedes aprender de él. Número tres, que sea transparente. No vayas con alguien que te cuenta secretos de otros, pues seguro que hará lo mismo de lo que tú le platiques. Número cuatro, que sea una persona de la palabra. Busca una persona que sea guiada por lo que Dios dice en la Biblia, no con lo que dice la tele o buenos libros solamente. Una cosa más, no importa la edad que tengas, siempre será muy valioso tener amigos a quienes abras tu corazón y puedan orar juntos y compartirse historias e inspirarte. Así que te invito a que lo hagas. Bendiciones.